Hola Jualdo, buenas tardes. ¡Epa mi amor! ¿Cómo estás todo? ¿Cómo estás Jualdo? Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bienvenido aquí al volante de Hispano Povos. Vamos a conversar por aquí. Ponme el cinturón. ¿Cómo está el cinturón? Estaba matando un tigre, usó que llegué rápido. Ah, buenísimo. No me alcance el sueldo. Ni siquiera por ser de zurda conducta te alcanza el sueldo. Muchacho, ¿quién te dijo? De vez en cuando. De vez en cuando y cuando me ve. ¿Todo chavista es de zurda conducta? No. Hay chavistas que no quieren zurda conducta. ¿Y cómo son esos chavistas que no son de zurda conducta? Tú sabes que existe dentro de los procesos, existe la diversidad de criterios, la diversidad de opiniones. Ah, me llamo Tavio Elkey, el padre de la radio. ¿Qué hace el programa con Nicola? ¿Lo viste? Ah, no lo vi. Ese es el que hace el programa con Nicola, el programa de la salsa. Mira, existe diversidad. De opinión, de forma, más no de fondo. Es decir, la derecha endógena es lo que llaman la derecha endógena. Hay gente que dice que dentro del chavismo zurda conducta es muy radical. ¿Y tú crees que zurda conducta es radical? Otros dicen que no. No, yo creo que zurda conducta lo que pasa es que es claro. El lenguaje que utilizan ustedes en zurda conducta, en el programa de televisión, ¿no lo considera que está como divorciado de esta intención del diálogo? No, no, por el contrario. Nosotros hemos hecho llamados desde zurda conducta. Nosotros queremos conocer desde nuestro programa la opinión de los sectores que adversan al proceso revolucionario. Y nunca van. No aceptan nuestras invitaciones, precisamente porque dicen que somos muy radicales. ¿Han invitado a Enrique Caprile? No, en invitamos a Henry Ramón Ayud. Y nos dijo que él no iba porque le parece que suena un pelotón de fusilamiento. Enrique Caprile no lo hemos invitado, pero cuando hemos intentado entrevistarlo en la calle... ¿Terminó jugando a basquetbol? No, ojalá fuera jugando a basquetbol. En ese momento del basquetbol se podía hacer eso con Enrique Caprile. ¿Y ahora no? No, difícil. El equipo de seguridad que tiene es lo que le eches puño y pellizco a uno, mijo. ¿Es verdad que te regañaron por jugar a basquetbol con Enrique Caprile? No. Hubo un sector que me hizo una crítica abierta, pública, porque le parecía que era una tradición que yo hice jugado a basquetbol con Enrique Caprile. Pero precisamente yo, dentro de toda esta diversidad de pensamiento, de criterios, de opiniones, de formas y de estilo, nosotros precisamente respetamos la opinión de esas personas, no las compartimos. Una persona que armó una laraca por allí, que armó un zaperoco, dijo que cómo era posible que amando yo a un basquetbol con Enrique Caprile y todo aquello y todo lo demás. Eso es un acto de traición a la patria. Un acto de traición a la patria es aquellos que manejan fondos públicos y han desviado los recursos, un acto de traición a la patria es los que han traicionado el legado del comandante de Chávez y el proyecto revolucionario. Pero ¿por qué no los sacan a la luz pública y decir, estos son los impulsos de corrupción? No, como que no. Es interesante que tú revisaras. Lo que pasa que los medios de comunicación, en general, no te voy a hablar nada más de los privados, también te voy a hablar de los públicos. No ponen visible ese tipo de noticias. Por ejemplo, cuando han capturado a funcionarios de la administración pública en hechos de corrupción, casos como Mercal, casos muy conocidos como algunos que se han desviado de militares corruptos que sí existen en la frontera. ¿Cuántos militares corruptos no agarraron cuando la operación aquella de OLP, cuando cerraron la frontera? ¿Te recuerdas? Hubo muchos militares detenidos, pero los medios de comunicación nacionales e internacionales no reseñaron eso. Hubo un voto de censura contra el general Marco Torres, ministro de Alimentación. Por parte de la Asamblea Nacional. ¿No crees que tenía argumentos ese señalamiento de la Asamblea Nacional? No creo. No creo que tenía argumentos. Y te explico el proceso de lo siguiente. En la gestión anterior a Marco Torres se dieron alrededor de 300 casos de corrupción que fueron puestos en evidencia. ¿Cómo tú ocupas a Marco Torres por una situación que no fue en su gestión de desviación de recursos, de acaparamiento, de la Asamblea Nacional, que tuvo la oportunidad de haber hecho una mejor actividad política, está desviada. ¿No crees que eso se puede recuperar ahorita como parte de la mesa de negociación? Claro, claro que sí. Están a tiempo. ¿Qué opinas de los chavistas que cuestionan haberse sentado en la mesa del diálogo? Están errados. ¿Por qué? Porque la política precisamente es eso. La política es el arte de la negociación. ¿Y eso no es una traición? Porque va a ser una traición. Si el propio comandante Chávez decía que él se sentaba hasta con el mismísimo diablo si era posible. Tuvimos una reunión recientemente, bueno, tuvimos no, yo estuve en esa reunión, pero estuvo Tomás Chanón acá. Mira, coño, hay huecos aquí. No caíte en un hueco, no caíte en un hueco, no me hagas trampa con eso. Estamos pasando, señora y señores, lo que también en este programa estamos pasando exactamente por Miraflores. Por donde mucha gente dice que no se puede pasar, estamos pasando por Miraflores. Pero tú no puedes venir aquí a protestar, en cambio en la Casa Blanca tú puedes ir a protestar a la Casa Blanca. Anda a la Casa Blanca a protestar, pero tú ves. Hay gente que se para ahí en la escuela también. Te echan peinillazo y te echan plan también. Todavía no ha llegado Trump, todavía no ha llegado Trump, pero con Obama la gente se colocaba ahí frente a la Casa Blanca. Bueno, eso es relativo. ¿Y no crees que ahora con Trump eso sea grave? Amaneceré, veremos. Según su discurso, yo creo que este señor es el jefe del club, Club Clank. ¿Existe la bolivurguesía? Sí existe la bolivurguesía. Sí existe la bolivurguesía. Y tú sabes... El boli, pero el boli, yo solo quitaría porque el boli es bolivarianismo. Yo le diría a los choros vestidos de rojo, que se hace pasar por revolucionarios, que no son revolucionarios. ¿Tú conoces algún bolivurgues? Sí. El que era presidente precisamente de bolipuertos. No. Hay muchos casos. Hay casos de alcaldes que están detenidos, de alcaldes que tienen averiguaciones administrativas, que tienen averiguaciones en tribunales, pero eso no lo publican los medios de comunicación. Y cuando hablo de los medios de comunicación no me refiero solamente a los medios privados, también hablo de los medios públicos. Los medios públicos están pendientes a veces de a dónde va un alcalde, a dónde va un gobernador, a dónde va un ministro, para meterle el micrófono, pero no están pendientes de la denuncia del pueblo. Y te hablo de públicos y privados, no te hablo nada más de los privados. ¿Tú dirías que el venezolano de televisión incurre en ese error? El venezolano de televisión incurre en ese error también, en el medio en que yo trabajo. ¿Quién se puso cabezamango? No era cabezamango, era mango. ¿Tú sabes que mango es un seudónimo? Correcto. ¿Que viene? ¿Que no va un mango bajito o no? No, tampoco. Ojalá yo fuera al dueño de esa tienda, chico. Mira, mango viene del proceso de lucha, yo vengo a la lucha de los años 80. De aquí a esta parrugia, yo estoy aquí enfrente del 23 de enero. ¿Ves? Y nosotros lo manejamos con seudónimo. ¿Tú naciste aquí en el 23 de enero? Han sido criado, formado en el 23 de enero. ¿Y sigues viviendo el 23? Vengo, mi mamá está allí, yo estoy viviendo ahorita en Misión Vivienda, Ciudad Tuna. ¿Te robaron el apartamento? Me robaron el apartamento. ¿Ya supiste quién te robó el apartamento? Dios te oiga algún día. ¿Pero tú crees? No quiero, no quiero, no quiero, son las cámaras, ¿Qué me robaron los equipos de edición? ¿Fue el ampado común? Mira, no sé, yo siento más que fue un golpe político. ¿No crees que era alguien que quería las cámaras y dijo, bueno, vamos a robarnos las cámaras y ya revendemos? Todo es posible. Yo le dejo la investigación a la fiscalía y al 6CPC, a los cuerpos de seguridad. Ojalto, que se criticó que no hubieses actuado frente a la agresión del secretario de la mesa de la Unidad Democrática, Chubo Torrealba, y hay una carta de Vladimir Villegas. ¿No crees que ahí predominó más tu sensación de comunicador social, de ver qué le pasaba y no de ser humano, de proteger a... De proteger a Chubo, de meterme, no le hagan nada. Sí. Cuando sucedió la evolución con Chubo, era una manifestación que iba de un grupo de vecinos de la Candelaria hacia Corpo ELE, y él estaba encabezando, eran como 50, 60 personas vecinos, que iban a protestar por la situación de la electricidad y todo eso, y todo aquello. Y te puedo asegurar que había más periodistas y cámaras que manifestantes en ese momento, y había un cordón policial. El cordón policial se retiró, que era poca cantidad de personas, y se generó una situación. Y el único que publicó el video sin edición es este que está aquí. ¿Eres optimista con esta nueva mesa de diálogo? Siempre soy optimista, creo que es necesario el diálogo. Ojalá esto llegue a una situación política que se resuelvan todos estos problemas que tenemos en el país, sobre todo el problema de alimentación. La oposición dice que la solución a ese enfrentamiento político es electoral. Vienen unas elecciones. Pero digo... Viene un programa electoral que fue planteado por el Consejo Nacional Electoral, vienen unas elecciones de gobernadores, vienen unas elecciones de alcaldes. Pero elecciones presidenciales no las ves en el 2017. No tocan en el 2017. Nicolás Maduro no concluye su mandato en el 2017. Si yo fuera opositor, si yo fuera opositor, hermano, yo le diré a esa mesa unida, ustedes están locos, ustedes están locos, han cometido dos errores grandes. El primero. ¿Cuál es? Uno, no haber movilizado a la gente. Si yo estoy en guerra, yo tengo... Mira, Hitler, en la guerra tenía un grupo discutiendo y otro grupo en los frentes de batalla. Ese fue el primer error que cometieron. El segundo error que comete la mesa de la unidad es las peleas internas que tienen por proyección a las gobernadoras, para las elecciones venideras, gobernaciones. ¿Ese problema no lo hay en el PSV? No lo hay en el PSV, no lo hay. ¿Están claritos quiénes son los aspirantes de gobernador? No, no, no. ¿Se van a releír? El partido del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, yo no te puedo responder por ello. Yo no te puedo responder. Yo soy miembro de una organización que está dentro del gran polo patriótico. Y tenemos nuestro método de discusión y de elección de candidato a gobernador, alcalde. ¿Por qué no eres militante del PSV? Porque yo veo de una trayectoria, precisamente lo que te decía, nosotros venimos, en mi caso, de militar con Tupamaro, 20 años. El presidente Maduro, ¿qué errores ha cometido? Mira, un error fue la estrategia que se utilizó para las elecciones del 6 de diciembre, cuando perdimos las elecciones. ¿Cuál fue esa estrategia? La campaña estaba desvinculada totalmente del pueblo. El discurso estaba totalmente desvinculado. No se escucharon, no se escucharon a los sectores, a los sectores del pueblo, para el diseño de esa campaña. No se escucharon. Es un error político grave. Y me dijeron que te gusta Pablo Coelho, leer Pablo Coelho. No. Ya te vi con una... Yo soy muy Cortázar, yo soy demasiado Cortázar, hermano. Es decir que eres como un cronopio más que un alquimista. Soy un... No, no lo pongamos así. Soy más del combate que de las palabras bonitas. Aprendimos a construir vida, aprendimos a construir amor, desde la lucha, desde la esencia de los pueblos. Eso es algo de Cortázar. ¿Tú no tocas ningún instrumento musical? Sí, soy percusionista. Mi papá es pianista. ¿Y tocas de vez en cuando? Sí, lo que llaman la rumba, la parranda de los amigos. La parranda de los primos, ¿no? Pero no tenés ninguna banda. Toquen una oportunidad en una orquesta y canté, hice coro. ¿Salsa? Sí, pero normal. No así como que me dediqué a la música a profundidad, no. O sea, el músico del barrio, formó la fiesta en la esquina, vamos a hacer la cosa. Eso. ¿Era reggaetonero? Tú sabes que no critico el reggaeton. Yo creo que el reggaeton, como género musical, no sus letras, como género musical, es un acto de liberación. ¿Pero te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Es un acto de liberación. Mira, pero te gusta entonces la salsa. Me gusta la salsa, me gusta el jazz, me gusta el rock. ¿Una salsa que te guste? Vámonos para el monte, Eddie Palmieri. ¿La cantaría? Sí. Vámonos para el monte, para el monte y para Guaracha. Vámonos para el monte, que el monte me gusta más. ¿Y sabes por qué esa canción? ¿Por qué? Porque esa canción es un llamado a la vuelta al campo. Mira, si eres salsero, bailas salsa también. Arrichamente. ¿Y sacarías a bailar a María Corina Machado? Yo creo que sí. No, yo creo no. Yo la sacaría porque a ella le hace falta alegría, hermano. Su rostro no es alegría. Su rostro es de rabia, de odio. Cuando ella te dice a ti, a mí me lo ha dicho María Machado, Dios te bendiga. Es un Dios te bendiga de mentira. ¿Tú crees que ella baila salsa? No, yo creo que ella escucha mucho, mucho Mozart. Yo creo que escucha demasiado Mozart. Pero tú le enseñarías a bailar salsa. Por supuesto, ¿por qué no? Y a Lilian Tinturi también. Y a todas las que quieran enseñar a bailar salsa. Yo no tengo ningún problema. Ovalo, muchas gracias por aquí. Se ver, Vanna. Por tu intervención aquí en Al Volante de Hispano Post. Cuando quiera, invitados. Cuando tengo por ahí una rumba en el barrio. Para que ustedes reseñen lo que sucede en nuestras comunidades. La labor que estamos haciendo nosotros en el cultural. Enseñando a los chamos a hacer fotografía. Hacer videos. A que la gente produzca sus noticias. Chévere. Hasta luego, Vanna. Muchas gracias por estar aquí en Al Volante de Hispano Post.